Cuando llega la noche, salen los tigres, salen las mujeres malas, y es tiempo de, 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 yeah. A mí me gusta, cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, a mí me gusta, cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, tú me tienes desesperado, yo nunca he estado tan aficiado, será que tu perfume con magia negra te he liado, cuando tú bailas negra, me dejas el corazón parado, antes de conocerte andaba por la calle volado, pero para enamorarte de negro, coño zumbado, tú me pusiste rápido, loco, por un cocao, y en verdad yo quedé loco, cuando amaneciste a mi lado, con tu pelo entre mis dientes, mami, quedamos aterredados. A mí me gusta, cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, A mí me gusta, cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, Esta noche quiero verte, apagar las luces y no verte, solo sentir tu cuerpo en la oscuridad, conocerte, como llegaste a mí, fue casualidad o suerte, o fue que tú campeaste, esta loma de billete, a mí me gusta, cuando tú bajas con el flow, en invierno, pues se me acurro, no te pones chulo, a mí me gusta, Cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, A mí me gusta, a mí me gusta, cuando bailamos al oscuro, me pones rápido, tú me pones chulo, a mí me gusta, cuando tú me miras así, se te ven las ganas de tirarte encima de mí, Ay, 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 ay Es mala